Director de Tortugas Ninja defiende el cambio de Abril y dice que le valen las quejas de los fans. Una polémica ha estallado con la nueva película de las Tortugas Ninja. Y es que cambiaron a Abril, el poderoso personaje femenino de ser blanca, pelirroja y con un cuerpo esbelto, a ser gordita y negra. Obviamente muchos fanáticos le dieron con todo, acusándola de inclusión forzada. Pero entonces, el codirector de la cinta, Jeff Rowe, reveló que sabía que algunos fanáticos no estaban felices, pero dijo que le valían las quejas y que problemas de ellos y no de él. En los cómics originales, Abril había sido una asistente científica muy inteligente y valiente, que terminó convirtiéndose en periodista y tras conocer a las Tortugas, los ayudó en sus aventuras. Además los guiaba. Es así que pasó de ser una mujer blanca y sensual a una mujer negra con un cuerpo llenito. Jeff sobre el cambio dijo dos cosas. La primera, que la película es de Nueva York y debía sentirse como Nueva York. Y en segundo lugar, que antes, el personaje de Abril era una combinación entre una madre, amiga e interés amoroso, pero que ahora quería presentarla como una de los chicos. Es así que su apariencia es porque es un adolescente como ellos. Ahora dime, ¿tú qué piensas?